¿Qué es la Fiesta del Color? La Fiesta tendrá importantes premios, tocará el grupo Los Bonitos y pueden participar alumnos de quinto, sexto y séptimo del nivel secundario. La Secretaría de Salud entregó certificados a los participantes de los talleres de nutrición en el adulto mayor que fueron dictados en el Cresta. El objetivo de estos talleres es capacitar y concientizar sobre el cuidado responsable de nuestros mayores. La Secretaría de Salud